O sea, si se supone que el pueblo escoge a la mayoría de los representantes, de sus representantes de su ciudad, de su estado, y esas personas deberían hacer lo que el pueblo le está pidiendo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, estos representantes llegaron a esas candidaturas por acuerdos cupulares dentro de los partidos políticos, entonces no solo le responden al pueblo, sino le responden a la cúpula de los partidos, ¿verdad? Entonces, por eso mucha gente, o los que conocen mucho de ciencias políticas, en lugar de buscar ir por ser el representante del presidente, lo que dicen es, yo quiero controlar el partido, y si controlas el partido, pues controlas quién queda de candidato. Y hay mucha gente que hace esa estrategia, mucha gente me refiero de los que saben acerca de la política, porque se vuelven como el poder detrás del poder, ¿verdad? O sea, ¿quién sostiene a Mario Delgado en Morena? ¿Quién sostiene, quién decide que son los candidatos de Morena? Y entonces ya nada más se los presentan al pueblo y la gente escoge eso.